Vamos a hablar ahora con José Luis Esper, un poquito de cómo, hacia dónde va la economía. Después vamos a hablar con el diputado Eduardo Costa, diputado clave, fue candidato a gobernador en Santa Cruz, el que más denunció a los Kirchner en Santa Cruz, y que tiene mucha información respecto a qué pasa con la ruta del Dinoca. Pero me gustaría, espero, una reflexión respecto al tema de la doble indemnización, digamos. ¿Cuál es tu visión? Mirá, yo creo que dentro del modelo que venimos teniendo desde hace más de medio siglo, el endeudamiento externo que propone Macri, o los controles, el CEPO, esta doble indemnización, no hay solución. No hay solución. A ver, los mismos, dentro del partido peronista, después hay cabezas que se llaman kirchneristas, masistas, pero eso es el peronismo en algún lugar. Fue el que estableció el CEPO, cambiario, ¿recordás en 2011? Bueno, el derrumbe de las reservas después del CEPO es histórico. O sea, no aprenden. ¿Qué va a pasar con la indemnización por despido? ¿Que le van a meter presos a los empresarios que echan gente? Es absurdo. No, tienen que pagar la doble indemnización, digamos. Es absurdo. Es absurdo. ¿Qué va a generar? ¿Quierras de empresas por eso? Eso es ridículo. A ver, el diputado Costa le cambió. Yo escuchaba recién a Facundo, y la verdad es que para generar empleo lo que necesitamos son inversiones, y para hacer inversiones necesitamos incentivos. Es verdad que creció a partir del año 2002 la generación de trabajo, pero lo hizo en función de incentivos. O sea, teníamos un dólar competitivo y eso atraía inversiones. Teníamos precios de commodity sumamente atractivos también para lo que era la atracción de inversión y capacidad ociosa, ya que vos sin muchas inversiones podías avanzar. Esto lo que hace, como decía recién José Luis, son desincentivos para atraer las inversiones. Bueno, es un poco la visión que hay en el oficialismo. Desincentivos para los empresarios de que sigan echando gente. No, además, yo en eso no lo comparto porque la verdad es que un empresario invierte muchísimo dinero para poder capacitar e invertir en los recursos humanos. Con este tema de las inversiones, que creemos que el macrismo supuestamente generó las condiciones para las inversiones, por eso devaluó, por eso fue corriendo para los buitres. Me parece que esas son las condiciones. Ahora, no permitamos que sigan echando gente. Creo que Esper también habla con un total desconocimiento de la ley, porque justamente, y era un argumento de Macri y ayer en la Comisión de Legislación de Trabajo, decían, no, pero van a evitar los nuevos... No, pero si esto rige... O sea, los nuevos puestos de trabajo no rige esta ley. Entonces, es totalmente contradictorio y yo creo que, aparte del desconocimiento, hay una mala intención de malinformar a la gente. Te hago una última pregunta, mirá. ¿Cuándo un control Moyano trajo buenas consecuencias? Estamos hablando del 2002. Por favor, por favor, no le engañen a la gente. Un control, los controles de precios, los controles de salario, los controles de precios, nunca trajo buenas consecuencias. Usted engaña a la gente, no a nosotros. ¿Por qué vamos a hablar con José Luis Spern? Porque me parece que es interesante escuchar una visión distinta de la economía a la que se escucha habitualmente. ¿Qué se escucha habitualmente? Que Macri está haciendo mucho ajuste, que ese ajuste está ahogando a la economía y que arregló con los buitres, que ha bajado retenciones, que ha hecho una serie de medidas que tienen que ver con un plan económico ortodoxo. Y hay muchas críticas a la política económica del oficialismo, pero también hay muchas críticas reflejadas en un sector de los agentes económicos y también de una línea interna del gobierno que, no digo que sea lo que piensa Spern, porque Spern no tiene nada que ver con el macrismo, pero me parece interesante escucharlo. Gracias por venir, José Luis. Bueno, vos tenés la visión de, todos consideramos que estamos mal, digamos. El gobierno dice, vamos bien, y la oposición dice, sobre todo el kirchnerismo duro, vamos mal. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo está hoy la economía? Un par de cosas. Esto, lo de Macri no es liberalismo, no tiene nada que ver, ¿no? Es un keynesianismo, de la manera que lo quiere definir, pero esto no tiene nada que ver con una política económica liberal. Segunda cosa, te repito lo que decía antes. No hay solución dentro de este modelo que Argentina viene aplicando ese medio silo y que Macri quiere continuar. No hay solución. A ver... Pero, perdón, aclaremos ese punto, porque la gente en general en el gran público no lo quiere. Cuando vos estás diciendo que es keynesianismo lo de Macri, estás hablando de que Macri sigue en una línea... De darle al gasto público todo lo que se pueda. Similar a lo que dicen algunos, kirchnerismo prolijo. Sí. ¿Vos crees que es eso? Esto es kirchnerismo de buenos modales, particularmente en materia fiscal. Ahora, cuando yo te digo un modelo... Dentro del modelo este no hay solución. A ver, Argentina, durante los 80, tuvo un modelo de feroces déficits fiscales emitiendo dinero. Terminamos en hiperinflación. Durante los 90, el mismo agujero fiscal emitiendo deuda externa. Terminamos en default. Durante la última década, volvimos al modelo de los 80, de fumarnos en pipa al Banco Central, entre adelantos transitorios y las reservas que le sacó el gobierno. Terminamos de fundir al Banco Central otra vez, de la misma manera que lo fundió el radicalismo durante los 80, y ahora vamos a volver a endeudarnos con el espíritu. No digo el monto, el nivel, la tasa de los 90, pero estamos locos. ¿Qué nos pasa que vivimos haciendo siempre lo mismo? ¿Qué queremos resultados diferentes haciendo lo mismo? Este es un punto conceptual que ataca a Macri y ataca también a los intervencionismos cavernícolas que sugería recién Moyano. Entonces, dentro del modelo, no hay solución. O sea, Macri, en el mejor de los casos, comprará tiempo, vistiéndose lindo para que el resto del mundo nos preste durante algún tiempo. Algún tiempo la economía puede dejar de caer, puede dejar de caer. ¿Puede crecer algo? Puede crecer algo. Ahora, en algún momento, las dificultades para pagar la deuda, o para crecer, o el atraso del tipo de cambio, va a volver a aparecer porque es lo mismo que ya hicimos y fracasó. Ahora, te hago una pregunta. Hoy hay cinco puntos del PBI de déficit fiscal, que son... No, eso es el primario. Si tomás los intereses y la provincia, está en siete puntos. Bueno, tomemos que haya 20.000 millones de dólares de déficit fiscal. No, es 32. Bueno, para vos... Es 7 y 32. No nos equivoquemos o no mintamos. Basta mentir. Está bien. Yo tomo los datos oficiales, los que da Alfonso Pradgay, que son 4,8% del PIB. Pero él no te cuenta los intereses y no cuenta las provincias. Se está comiendo dos puntos de déficit fiscal. Bueno, dado ese déficit fiscal, lo que plantea Macri es financiar gran parte de ese déficit... Como en los 90. Con deuda externa. Es como en los 90. Y parte con emisión del Banco Central. Sí. En los 90 ni siquiera se emitía del Banco Central. Ahora sí. A ver, vos sabés, tenemos visiones, si se quiere, de formación académica y económica distinta y demás. Pero yo considero que es cierto que Argentina no puede vivir ya muchos años más con déficit fiscal porque hay un repudio a su moneda, nadie cree en el valor de su moneda, no hay forma de darle un ancla de inflación, hay que recuperar en algún momento el equilibrio fiscal. Sí. Ahora, ¿cómo se hace para achicar ese déficit fiscal que es lo que plantea un poco el gobierno nacional? Dice, mirá, del otro lado hay gente, está la sociedad, está la política. ¿Cómo se hace? Vos y yo, como decías recién, pensamos completamente diferente. Pero yo creo que parte del cambio que tiene que ver en Argentina es que gente como vos cambia también. ¿Sabés por qué? Porque si lo único que nos preocupa son los costos sociales de cambiar, yo te tiro sobre la mesa el genocidio argentino por hacer lo que está haciendo hace medio siglo. A ver, la pobreza, desde el año 88 para acá, de los cuales son 28 años, 26 gobernados por el peronismo, con políticas más o menos similares, por más que haya un menem en el medio, yo te aseguro que es un populismo como este, la pobreza es 30% en los últimos 28 años. La inequidad en la distribución del ingreso no para de crecer en los últimos 30 años. A ver, Argentina en los últimos 30 años ha perdido cerca de 20 puestos en el ranking mundial en el ingreso per cápito. O sea, los costos sociales de hacer lo que hacemos y no movernos de ahí, son de veces peores de los costos sociales de cambiar. Ahora, José Luis, llega un gobierno. Si la sociedad, que está o totalmente equivocada a los que piensan, o la otra sociedad, fruto de que le han destruido la educación, piensa con los pies, no con la cabeza, obviamente que lo único que se va a escuchar son los costos sociales de cambiar. ¿Pero por qué? Porque el negocio de ellos es no cambiar. Anda a decirle a los sindicalistas que cambie este modelo. Claro, el impuesto al salario supera el 40%. El impuesto al trabajo 40%. Anda a decirle a un desmendiguro en que compita. Si se ha hecho millonario con la sustitución de importaciones. Anda a decirle a los políticos. No, flaco, basta de tantos políticos. A trabajar. Ahora, José Luis, esto es una democracia. Ese modelo, ese modelo, está completamente agotado. Ahora, te lo planteo, sacalo un poquito del laboratorio. No, no es laboratorio mío. No, Maxi, no es laboratorio mío. Pero anda a la política real. Es la realidad. Llega un gobierno. Es la política real la que nos ha puesto en esta situación de permanente pobreza. Bueno, pero ¿cómo hace un gobierno para plantear, para llevar a la realidad lo que vos estás diciendo, si hoy ya, con lo que ha planteado Macri desde el punto de vista de achicar el tema de subsidios vía descongelamiento tarifario y alguna cosita más, hay una dirigencia política que está planteando que hay un ajuste brutal. Porque Macri no ha planteado las cosas que yo te planteo. Y socialmente se vive la idea de que hay un ajuste. Macri no ha planteado esto. Macri lo ha planteado, lo dijo en campaña y lo hace hoy. ¿Qué dijo en campaña? Mira, nosotros no piensen que vamos a cambiar demasiado. Claro, el argumento en aquel momento era que si vos decís que hay que cambiar 180 grados, como yo creo que Argentina tiene que cambiar para parar con la decadencia, no, para que me den el gusto a mí. Yo no soy un nene caprichoso. Que te digo que todo está mal. No, a mí me parece que Macri ha hecho costas excelente. El giro que ha hecho Macri hacia vincularse con el mundo civilizado y salir de cloacas como Venezuela, como única relación, me parece extraordinario. Lo que ha hecho con el campo también. Pero Macri no ha blanqueado, no ha planteado esto. Argentina no va más así. Y esto es lo que tenés que decir. A los sindicalistas a puertas cerradas. Pero ¿cómo hace para achicar el déficit fiscal? Ustedes hicieron millonarios, basta. Pero ¿cómo hace para achicar el déficit fiscal que vos decís son 30 mil millones de dólares? Te lo tomo. ¿Cómo hace para en el primer año del gobierno... No lo vas a bajar de golpe en un año. Terminar el déficit fiscal y que no te estalle el país. No, no, no. Vos lo tenés que plantear. Una Argentina que no va más. Una Argentina que no va más. 30% de pobres, 28 años. Es una cosa insoportable para la sociedad. No hay manos, tenés estallido cada tanto. Entonces vos tenés que plantear que esto no va más y te planteás un programa de gobierno para un periodo presidencial, dos o tres, donde haya que bajar el déficit fiscal. Argentina tiene que ir a libre comercio con todo el mundo. Mirá cómo hemos terminado por tener libre comercio con Brasil, nada más. Tuvimos que presentar declaraciones juradas en la última década para poder importar. Si hoy abrís un día para el otro importaciones en un sector, en el textil o en este otro, tenés 100.000 empleos menos de acá, 100.000 empleos menos de allá. Discutamos con mucha franqueza esto. Nadie está diciendo mañana. Mañana tiene que mantener un plan para decir el dólar va a estar acá, los aranceles a la importación bajan para acá, los despidos en el Estado van para allá, los subsidios duran tanto. Tenés que poner otro norte para Argentina. A ver, ¿a qué se hicieron cambios en Argentina? Pero duraron muy poquito a veces. Y hoy Rogelio Frigerio dijo que parte del déficit fiscal se explica por la corrupción de los años kirchneristas. Vos en Twitter le respondiste o lo comentaste, lo citaste, dijiste, boludez, es Roger, es nada el choreo con respecto al déficit fiscal. Es muy lindo decir que el choreo kirchnerista... A ver, acá no gobernó una asociación ilícita para mí en la última década. Así que el choreo hubo, pero no hay duda que hubo. Ha sido salvaje lo que se robó. Ahora, decir que esa es la causa del déficit es tomarnos por estúpidos y estar disimulando otra cosa. Que si la única causa del déficit es la corrupción, acá no va a haber nunca ningún control del gasto público que la causa del déficit. Eso enmascara una decisión, que ya Prat-Gay le ha dicho con mucha claridad, que acá no va a haber ajuste fiscal. Con lo cual nos están diciendo, los argentinos de a pie del sector privado, el carnicero, el que se cuelga de un tren todos los días para ir a trabajar, el motoquero, vos, yo, nos van a seguir reventando impuestos como ahora. Ese es el mensaje. O sea, el gobierno sabe que la corrupción no es el motivo del déficit. No, no, no. A ver, el propio Macri lo dijo. Entre 2006 y 2015, la recabación de impuestos creció 600 mil millones de dólares respecto a los 90. 600 mil millones de dólares. ¿Vos crees que cuánto hay de corrupción ahí? Y con eso tenemos déficit hoy. Por favor. Te hago una última. Vos sabés que lo que vos planteás acá, hay una línea dentro del gobierno que también coincide con vos. Ah, claro, no estoy dentro del gobierno. Sé que no tenés vínculo con ellos, pero más o menos lo que habla una línea dentro del gobierno, que es muy crítica también de Prat-Gay, coincide con vos. ¿Qué crees que puede pasar a corto plazo? ¿Cuál es el escenario? Porque ahora entran dólares vía endeudamiento, vía emisión de bonos y demás. Ha sido una mega emisión, 16.500 millones de dólares. Van a sobrar dólares. ¿Se vuelve a atrasar el tipo de cambio de si se queda con el dólar barato? ¿Se frena la inflación? ¿Qué puede pasar de acá a fin de año? A ver, de acá a fin de año. A ver, primero, de acá a fin de año está metido para mí adentro un paraguas que es un modelo que es insostenible en el tiempo. Volver a recurrir a la deuda externa para financiar un agujero fiscal ya lo probamos. No funcionó. Entonces, la pregunta es tuya, yo la meto dentro de esta vez paraguas. No tengo claro cuándo aparece la insostenibilidad manifiesta. Yo creo que hay chances de tener un parate. Primero, la economía está cayendo hoy. La economía ya está en recesión porque empezó a caer el año pasado a fin de año. Ahora ya estamos en recesión. Yo creo que depende de la cantidad de plata que te entre, puede ser que le pongamos un parate en la caída de la actividad. Igualmente el año te va a dar negativo. A lo mejor el segundo semestre la economía en el mejor de los casos deja de caer. Con respecto a la inflación, este es otro error político severo que ha cometido el macrismo. Mandarlo al presidente a decir en un año que estamos devalvando 50% y multiplicando por cuatro tarifas que vamos a bajar la inflación respecto a 2015, este ha sido un error político grosero porque vamos a tener 10 puntos más de inflación del que dijo Prat-Gay de 25%. Puede ser que la tasa de inflación sea más baja. De hecho va a ser el segundo semestre se va a ser más baja. A ver, contra el 4% de diciembre-marzo, contra el 6% que puede dar abril, obviamente que la inflación va a ser más baja. Ahora, va a ser uno o dos, no tengo la menor idea. Pues yo dos firmo, te digo. Así que, estamos en el mejor de los casos con un programa que puede aguantar un tiempo. Ahora, todos coinciden que este es un año de estancamiento o de recesión directamente. No, este es un año de recesión. De caída del PIB. De caída del PIB. El año próximo, ¿vos ves que puede haber una recuperación? Hoy no te lo puedo contestar, no lo tengo claro, honestamente. José Luis Esper, gracias por haber estado esta noche.